En Tarapoto, Keiko llamó a una reunión de bancada de emergencia ante los temas que pasaron. Julio Agagó dio una explicación al grupo y luego de eso pidió él ser separado de la bancada hasta que concluyan las investigaciones. Entonces ya que tanto la Comisión de Ética como el Ministerio Público están haciendo su trabajo, esperamos simplemente que se pronuncien y ver qué ocurre en adelante. ¿Pero no les parecen evidentes estas pruebas, estos audios que hemos escuchado congresistas? Lo más importante acá para nosotros en realidad es que el mismo Julio, como vocero primero pidió su licencia, ahora pide su separación. También hay que valorar de que él se ha allanado a la Comisión de Ética y también está haciendo sus descargos ante lo que es el Ministerio Público. Esperamos que hagan su trabajo cada una de las instituciones y finalmente pues veremos en qué termina toda esta situación que se ha generado. ¿Por qué este trato diferenciado? Cuando ocurrió el caso de Llovera, ustedes fueron más contundentes y se desligaron con más, quizás abordaron el tema de forma más rápida. No, lo que ocurre acá es que lamentablemente ese tema estalla en una semana que ha sido bien complicada para nosotros. Estábamos en toda la semana de aniversario del partido, incluso esta reunión, como digo, se llevó a cabo en Tarapote, en San Martín, de emergencia, donde a todos no pudimos asistir lamentablemente. Ahora, congresista, pero, por ejemplo, en el caso de la congresista Senaya Uribe, ustedes fueron, atacaron directamente y pidieron que se les suspenda, que se les separe, todo. Y en el caso del congresista, el discurso es un poco más frío, es un poco más cauto. No, eso es lo que se ha hecho. Finalmente lo que se ha hecho es escucharlo y fruto de ello, aceptar su separación de la bancada. Es exactamente igual lo que pasó con Senaya. Ella también solicitó a su bancada dar un paso al costado mientras esto dure. Eso es lo que se ha hecho y me parece que es lo correcto. ¿Y el beneficio de la duda, congresista? Bueno, yo creo que ante esta investigación que está en Ciernes, creemos que deberíamos esperar qué elementos tiene tanto Ética como el Ministerio Público para tomar una posición, de repente, si se quiere, un poco más drástica a este respecto. Estamos a la espera de eso. Ahora, los elementos los hemos escuchado todos, ¿no? Y esos audios han sido más que evidentes. Es decir, que él está preparando todo esto para negociar y usar el cargo del congresista para servirse del aparato público. Según yo conversé con Julio, si bien es cierto que existen estos audios, también es cierto que algunos de ellos han sido sacados de un contexto total. Yo pienso que seguramente, y ahora de regreso los colegas de Tarapoto, vamos a tener la oportunidad mañana, martes, reunión de bancada, de evaluar con más tranquilidad este tema y creo que el día miércoles ya podemos estar en capacidad de poder dar mayores detalles a este respecto.